No, échale, yo no voy a echarle ahí, échale, no voy a echar tela, aquí estamos preparando unos tamalitos, miren, aquí tenemos salsa, estos son tamales de rajas, tenemos todo ya lista, las hojas con la masa, listas nomás de aventarle lo que lleva, el chile ya tostado, queso, salsa, es lo que le vamos a poner a estos tamales, a ver, dóblalo, ahí va a quedar, así va a quedar, así va a quedar, tenemos todo nomás de aventarle ya ahí, ahí lleva ahí el queso, ahí está, ahorita regresamos con más, dijo Raúl Velasco, y aquí ya quedaron los tamales, miren, ya quedaron los tamales de dulce, estos son de sabor a fresa con pasas, hay nomás poquitos para el antojo, mira, mira que chulada, y aquí ya está abierto todo este, miren, para que vean cómo quedó, a ver, a ver si puedo aquí, ahí está, mira cómo se despega, quiere decir que ya está, ya están, sabe una fresa, ya pasa, está la vaporera, aquí tenemos también lo de, las rajas, acá vean, aquí están ya listos, ahorita los echamos a la vaporera, hay nomás poquitos para el antojo, y para el desempanse, dijo aquel, mira, tenemos garbanzos tostados, mira nomás, ahí están listos, y para bajarlos, ya me acabé, ya me acabé mi michelada, pero ahorita preparamos otra, ahí estamos, y dejen, voy por otro pedacito de tamales, creo que está bueno, mira, ahí está, ahí está listo, aquí están, ahí están listos, y vengan a echar un tamal con un, no tenemos champurrado, creo que tenemos café, pero con un cafecito se arma, ahí está pues, al ratito les muestro más, y aquí están ya listos los tamales, ahí quedaron, dejen voy a, dejen voy a este a, a darles el visto bueno, o a darles el visto, a ver, ahí están, mira, se despedan fácilmente, yo no voy a agarrar tenedor, ni nada de eso, mira, estos con un piquito de gallo, o pico de gallina, lechuguita, cremita y todo, pero, cuando ya tengo hambre, me estoy comiendo así, ahí estamos pues, saludos para todos, aquí ya estoy poniendo, más bien ya está el agua lista para un café, y no va a faltar que lo prepare, y acá tenemos los de dulce, ahí están, esos son los de dulce, los de abresa, la teresa, acá están los de rajas para mí, ahí vienen los de arrojo, ahí estamos pues, saludos ahí para el perro de California de Chincholín, mañana les llevo tamales, si todavía hay, no se crean, ahí estamos pues, saludos para todos, mientras les voy a comer aquí mi tamale,